Bueno, directora, quisiera que me cuente sobre estos puntos verdes, si se van a acrecentar, si va a haber más cantidad. ¿Y cuáles son los puntos verdes que hay hoy? Bueno, hoy tenemos tres puntos verdes, que es Plaza San Martín, Terminal de Ómnibus y el Parque de Bomberos Voluntarios. En esta, estamos planificando, junto con nuestro intendente Ricardo Alessandro, la segunda etapa de implementación del programa del cuidado del ambiente Salto Estuyo, donde vamos a hacer una ampliación de los puntos verdes para que el resto de la ciudad pueda llevar desde la escuela, llevamos el proyecto de la escuela al barrio, es decir, todo lo que venimos trabajando, como se planteó desde un principio, en la escuela con la separación de residuos en origen, que ya las familias y los chicos puedan hacerlo desde su casa en distintos puntos de los barrios distribuidos. Como era, bueno, un proyecto de primer inicio, cuando lo planteamos con Camilo, en la proyección y en el armado del cuidado de estas políticas públicas y de la colaboración junto con Marcelo, trabajando todos en equipo y coordinadamente. Así que, bueno, la verdad es que hoy estamos planificando seis puntos más que van a estar instalados en el barrio Esperanza, en el Parque de la Madre, en la Plaza del Agua, en el Parque Almafuerte, en la Plaza Indio Arbolito y el Hospital Local, con capacitaciones al personal, con capacitaciones en espacios públicos para que la gente siga formando hábitos. De a poco entendemos que toda la ciudadanía tiene que involucrarse, no hay que exigirles ni obligarlos, sino invitarlos al compromiso y a que cada uno de ellos vayan incorporando estos hábitos, que no es fácil, pero de a poquito, junto con la colaboración de nuestros alumnos. Porque realmente sin el trabajo realizado dentro de las escuelas, con la colaboración de los docentes, los directivos, los inspectores, no hubiera sido posible. Entonces, hoy apuntamos a más educación y a que se refuerce lo trabajado dentro del establecimiento educativo. Bueno, quedó muy claro entonces cómo se está trabajando y cómo se quiere continuar, que también es importante que esto sea a largo plazo. Sí, esa es la idea. La idea es continuar nosotros desde el primer día, con las reuniones que hemos tenido con Marcelo, con Camilo, y cuando le planteamos al cura toda esta cuestión de cómo trabajarlo, que era nuestra preocupación porque es un inicio, pero para no dejarlo más. Porque tenemos que entender que todo es un compromiso de toda nuestra ciudadanía para que el basural o la planta de reciclado, porque mal dicho basural, tenga, ya llegue más separado el residuo y los cooperativistas puedan trabajar mejor en mejores condiciones para que los ciudadanos tengan un pueblo más limpio, más cuidado. Entonces, la verdad es que el objetivo principal está dando resultado a las escuelas, los alumnos están respondiendo, y en la planta la verdad que se está articulando un muy buen trabajo entre la empresa que hace la recolección diferenciada, los chicos de la cooperativa y la dirección de medio ambiente. Los cooperativistas, ¿cómo están trabajando hoy? O sea, en detalle, ¿quién me puede contestar eso? Digo, ¿cómo se mejoró la condición de trabajo? No, primero se le está dando todo el apoyo necesario, vos sacás la cuenta que nosotros, la cinta es municipal, la compactadora es municipal, la picadora es municipal, se le entregan guantes, se hicieron los planes de vacunación pertinentes a principios de año, se trata de mantener la cuestión de higiene, se hace la erotización, y los chicos por lo visto trabajan cómodos, y tenemos desde el municipio, la relación que tiene con los chicos de la planta es excelente, no hay ninguna queja, no hay ningún reclamo, se le trata de estar encima para que estén lo mejor posible.